Los cuadros clínicos del dengue serán cada vez más agresivos, advierte el subsecretario de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud en Quintana Roo, Jorge Jesús Esparza Aguilar. Bueno, no más resistencia, sino los cuadros que se están presentando no son aquellos del libro, donde se presentaban con dolor de cabeza, temperatura elevada o fiebre y dolor en músculos, lo que llamamos mialgias o artralgias, dolor de articulaciones, sino ahora se están agregando otro tipo de sintomatología, como es dolor estomacal, en algunos casos otro tipo de sintomatología, como lo que nosotros le llamamos puntos rojos, petequias, sí está siendo desde el punto de vista de sintomatología un poquito más agresivo. El especialista explicó que son muchos los factores que han ocasionado que el dengue se vuelva más agudo. Son muchos los factores que pueden contribuir a esto. Hemos comentado y ha reiterado que aquí están circulando el virus del dengue, son cuatro subtipos, el uno, el dos, el tres y el cuatro. En la isla están circulando el uno y el dos, entonces esto puede ser un factor de que ya hayan las personas que están con estos cuadros un poquito más agresivos, puede ser que ya hayan tenido contacto previo con alguno de estos virus y ahora al volver a infectarse con un nuevo virus, el cuadro se vuelve más agresivo. ¿Recomendó a las familias a no automedicarse como generalmente se acostumbra? No automedicarse inmediatamente en cuanto tengan la fiebre o la temperatura elevada acudir a su unidad de salud más cercana e hidratarse. E hidratarse es importante, tomar suero vida, suero oral y solamente utilizar el paracetamol. No otro medicamento, no acudan a farmacias para automedicarse ya que generalmente acuden porque tienen algún problema muscular o de dolor de articulaciones y lo que ellos mismos solicitan es naproxen. En ese sentido dijo que la comisión de riesgos sanitarios ha girado oficios a las farmacias para que a partir de ahora ya no venda medicamentos antiinflamatorios sin receta médica. Es más, se ha tomado la decisión por parte de COFEPRIS de que ahora se están repartiendo en estos momentos oficios en donde no se deben de prescribir, solamente van a prescribirse antiinflamatorios por prescripción médica. Ya no pueden las farmacias otorgar este tipo de medicamentos sin la receta médica de un profesionista de la salud. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.